El 100% de la gente que estaba en condiciones rescatadas, fue rescatada. 23 que por frío, por las quemaduras que tenían, se nos mueren, por decir, sin rescate. 770 llevamos de vuelta puertas. Usted encuentra algunos que entran, no digo atemorizados, yo diría shockeados, porque indudablemente llevaban todos más de 24 horas. El que llevaba menos llevaba 24 horas en la balsa, algunos llegaron a los 48, tal vez algunas horas más. Y hoy lo que me queda a mí es un dejo de reconocimiento, así sobre todo el esfuerzo que hicieron todos esos 770 hombres, les vuelvo a repetir, discúlpeme, para que sus 770 camaradas pudieran volver con su familia.